Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme, no tener que inventarte Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Es que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir a un milímetro de ti A un milímetro de ti Enseñar de amor y fidelidad Quiero recibir esta alianza Enseñar de amor y fidelidad Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme, no tener que inventarte Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Es que quiero quedarme para no imaginarte Es que quiero quedarme, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que tú eres la letra de mi melodía Que tú eres la letra de mi melodía Que tú eres la letra de mi melodía